¡Uh! Amigos, estamos en Manhattan, amigos, estamos en Nueva York. Arranca un nuevo video de Americando. Estamos en pleno quilombo neoyorquino. Son más o menos las 12 del mediodía. Nosotros ni siquiera desayunamos en el día de hoy, así que vamos a arrancar comiendo algo. Pero hoy vamos a visitar un lugar muy famoso de acá, que es el famoso Times Square. Sí, pero yo lo quiero ir con algo comido, un cafecito. Mirá, acá en este lado, por ejemplo, vamos a arrancar, porque acá venden pancho, hot dog, pretzels. Bueno, creo que al tipo ese se le está quemando las choripanes. Para mí se le quemó. Acá venden waffles, acá venden desayunos. Miren la cantidad de gente que hay acá, amigos. Ya les vamos a estar contando un montón de datos curiosos, pero bueno, antes vamos a comer. Bienvenidos a un nuevo video en Nueva York. Americando está en Nueva York, amigos. Si no vieron el video cuando nos llevamos acá, se los dejo por acá o por acá. Ese es el típico ruido de las películas. Spider-Man, dejá de esconderte entre los edificios. Salí de ahí, te queremos ver. Ahora, qué difícil que es decidir a dónde comer algo, porque hay tantas opciones que realmente quiero probar todo. Sí, bueno, acá tenés empanadas de papa, Fer. Algo de espinaca, tenés unos palitos de queso. Yo quiero un café con algo para comer. Ah, pero qué te pediste, Fer. Bueno, amigos, me compré un pretzel con queso. Hace un frío en estos lugares. Deben hacer más o menos unos 6 grados, pero yo creo que parece mucho menos. No te dé el gusto de esto, ¿eh? Pero, ¿qué tiene? Como taza, ¿qué tiene? ¿Queso? ¿Qué tiene queso? A ver, dale, dale, entrale ya, porque yo estoy muy ansioso de eso. Es más, lo quiero comer yo también. Esto solamente lo vi en las películas. No sé ni qué tiene adentro. Espero que no tenga carne. No me fijé, no pregunté. A ver. Está buenísimo. Bueno, medio secón. Por eso creo que le ponen el queso arriba, ¿no? Sí, medio secón. 8 dólares. ¿8 dólares eso te salió? ¡Wow! Es caro, ¿eh? Hoy solo como esto en todo el día. Eso es carísimo, es carísimo. A mí me vio la cara, no sé. ¿Ah, sí? Sí. No, no creo, pero acá está todo así. Está todo caro. Bueno, un café también sale 6 dólares, ¿eh? Un café 6 dólares. ¿Uno solo? Sí. Bueno, amigos, al contrario de lo que yo hubiera imaginado, acá la gente no respeta nada. Miren acá los autos sobre la senda peatonal. Los de tránsito se vuelven locos acá. Es que ya estuvimos manejando acá con Eros y es tremendo. Es tremendo cuánto tráfico que hay. No se respeta. No, pero hay mucha cantidad de tráfico, mucha gente. Es una ciudad que completamente se está moviendo todo el tiempo y yo creo que en muchas ocasiones tampoco se respeta, ¿no? Sí, pero yo creo que es magnífica con su caos incluido. Sí, es lo que le da el toque, ¿no? Claro, es lo que le da el toque. Bueno, estamos yendo para un lado muy emblemático. ¿Cuál? Es uno de los lugares más conocidos del mundo. Uno de los lugares donde más personas vienen. Acá, a Nueva York, vienen casi 60 millones de personas al año a visitarla. Es una de las ciudades que más turistas llegan. Y a este lugar donde vamos a ir nosotros, el Times Square, 300.000 personas por día vienen, Fer. Por día, nosotros vamos a hacer dos dentro de esas 300 personas que vienen al día. Yo miro para arriba todo el tiempo y tenés una visión arriba y otra visión abajo porque arriba tenés los rascacielos que están por todos lados. Fer, llegamos. Llegamos. Llegamos a Times Square. Es muy difícil grabar un video acá porque sus ojos todo el tiempo tienen un lugar a donde mirar. Hay como estimulación de consumo a full acá. Todas publicidades que se ven en las pantallas, en pantallas que miden metros y metros. Este lugar está tan iluminado que se puede ver hasta desde el espacio. Vos me jodés que desde el espacio vos podés ver este lugar. Desde el espacio se puede apreciar la cantidad de luces que maneja este lugar. Bueno, yo leí que es obligación de los comercios poner carteles con luces. Es decir, si vos tenés un comercio acá, tenés que tener un cartel con mucha luz. Es más, hasta la estación de policías tiene una luz incorporada porque todo tiene luz acá. Mirá, ese comercio tiene luz, este edificio tiene luz, el de acá también. Bueno, todo a nuestro alrededor es llamativo. Todo a nuestro alrededor llama la atención. No, no, realmente es algo increíble. O sea, es increíble porque uno ve estas imágenes tanto en la televisión, en películas, y de repente estás acá y decís, están grabando. Esta película va a salir en Hollywood. Es como que vos decís, acá van a ser los superhéroes. Como cuando vas a la Torre Eiffel, que decís, bueno, acá me enamoro. Cada lugar tiene su particularidad. No, mirá lo que es esto. ¿Qué antes se corta la luz acá? ¿Está en el horno? No, acá no se puede cortar la luz. No se puede cortar la luz. La verdad que no puedo creer que llegamos a este lugar manejando, Fer. Yo tampoco. No lo puedo creer y estoy muy contento. Pero bueno, este lugar no siempre fue así. He leído en internet que este lugar se llama Times Square en honor al periódico Times, The New York Times. Porque New York Times estaba acá, la sede estaba en este lugar. Y gracias a eso se llama así este lugar, Times Square. Y el dueño del periódico Times lo que hizo fue crear acá una especie de festejo en el día de Año Nuevo. Acá se festeja mucho Año Nuevo y cae una bola. Ah, acá es la famosa bola que cae. Sí, acá cae la famosa bola. Y el dueño de New York Times lo inventó, inventó ese festejo. Solamente en dos ocasiones no se hizo ese festejo, Fer. ¿Cuándo? En el 41 y en el 42 cuando se vivía la Segunda Guerra Mundial. Después siempre la gente se acerca acá. Es más, tenés que hacer hasta cuatro horas de cola para venir hasta acá para festejar Año Nuevo. No es algo que vos venís y festejás, sino que hay que venir con mucho tiempo antes. ¿Y vamos a venir para festejar acá Año Nuevo? Estaría buenísimo. Hay que venir cuatro horas antes, ¿eh? Sí, y también hay que aguantar también esa sensación de estar rodeado de tanta gente. Porque viene muchísima gente a ese evento. Todo esto se llena de gente acá. Y acá baja la famosa bola de Año Nuevo. Mirá esta Godzilla allá. Vamos a verlo. Mirá a un señor que lo llevan como en un autito con la bicicleta. Yo creo que este lugar te tiene que sorprender todo. Acá puede pasar cualquier cosa. Y es más, como viste a Godzilla, hay muchas personas vestidas y disfrazadas. Hola, ¿dónde está Disney? Ah, aquí está Disney. Ah, ok, gracias. No le entendí un chato. No sé qué... Hola, hola, gracias por irme. Ahora vamos a entrar a algunos locales acá porque este lugar está lleno de locales muy importantes como Disney, M&M, bueno, un montón, ¿no? Y acá tenés un montón de shows. El Rey León, Chicago. En este lugar yo creo que podés estar una semana y recorrer solamente cuatro cuadras de Time Square. ¿Sabés cuántas cuadras o cuánta longitud tiene Time Square? No, no sé eso, pero sí lo que sé es que antes no era así este lugar. No era así como lo vemos, tan pintoresco. Y ahora que estamos parados acá y estamos viendo la cantidad de gente que se está sacando fotos, se está filmando, se está disfrutando. Este lugar antes no era así. ¿Vos te imaginás que este lugar antes no era así? ¿Cómo era? No, no era. Era un lugar donde de verdad había bastante delincuencia, había drogas. Es más, todo este sector había muchos sex shops. No era un lugar que era muy familiar. En los 70, en los 60 estoy hablando más o menos, hay una película muy conocida que se filmó acá que muestra todo eso que es Taxi Driver y antes no era así. Pero después, en los 80 más o menos, vino un intendente de esta zona que mejoró todo esto y ahora, hoy en día, es la parte más segura declarada por el FBI. Así que estamos en un lugar seguro. Si venías hace unos años antes, no era así este lugar. Y es la parte más segura, se dice, de Estados Unidos directamente. Exactamente, o sea, a pesar de la cantidad de gente que hay y todo, hay muchísima seguridad, mucha que ni siquiera nosotros vemos, pero que está ahí, el olor a Sorrino. Ahí el olor a Sorrino. Siempre, siempre el olor a Sorrino por todos lados. ¡Cachis! ¡Tení a mi amigo, mi amigo! ¡Es muy, muy alto! ¡Cachis! ¡Yeah! ¡Jujú! ¡Jujú! No, no, tengo que filmar. ¡Gracias! ¡Ah, el tip lo tengo yo! ¡Ah, yo soy de Valentina! ¡Ah, Valentina! ¡Yay! ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿México? ¡México! ¡Ay, se me trabó la boca! Espera, ¿eh? Farte, sacaste una foto con el gorila, ¿eh? Sí, pero me quería pedir 20 dólares por la foto. ¿20 dólares? ¡Ah, 20 dólares la foto! Bueno... Escuchame, le pillé. Aparte, primero me dices un tip. Digo, bueno, listo, te voy a dar, no sé. Agarré un par de dolarcitos. Pero cuando me dijo 20, me quedé como... Hay un montón de... Vesme, ahí está Spider-Man. ¡No! Si querés sacarte con todos, creo que te vas a fundir. Acá te podés gastar 200 dólares en sacarte fotos solamente con los superhéroes. Y si me cobra 20 dólares cada uno para sacar una foto... No, no, no. ¿Es eso o cómo? Mirá, Fer, lo que tengo abajo. Es algo que me regalaste vos para el cumpleaños, ¿te acordás? A ver... ¿Estábamos dónde? ¿En Perú? No, en México. En México, perdón, en México. ¿Qué cosa estoy diciendo? Yo estoy re perdido. Mirá esto, ¿eh? Epa, mirá lo busito navideño. ¿Cómo me queda el buso de Navidad, eh? Te queda muy, pero muy bien. Va para estas fiestas, va, eh. Nunca estuve en Navidad con frío. Esta es la primera vez en Navidad, Año Nuevo, mirá. Amigos, acabamos de entrar al local de Disney. Un dato de color, cuando estábamos por entrar, tenía un señor muy pegado atrás que empezó a gritar y yo sentí como que la mochila se me movió un poco. Sí, yo te vi de atrás y te dije, Fer, vení, vení porque ojo que te puede robar o algo, ¿no? José sospechó y yo también de que probablemente quería ver si podía agarrar algo. Porque no todo es color de rosas acá, amigos. Hay mucha gente en la calle. Hay que estar también precavido, ¿no? Porque, bueno, cualquier cosa puede pasar. Sí, sí. O sea, como en toda ciudad hay que tener mucho cuidado. Y hay que estar muy alerta. Nosotros tenemos el chip de Buenos Aires muy incorporado siempre. Y, bueno, yo vi algo acá que me interesó. ¿Qué viste? No, yo hay algo que vi que me encantó, que es al Woody. Mirá lo que es ese Woody. Mirá lo que es ese Woody. Vos acá le tirás. A ver. Ahí atrás. ¿Dice algo? ¿Qué dice? Bueno, hablo en inglés, Woody, claramente. No habla español. ¿No está en español? No, no está en español. Es que es hermoso. 33 dólares, vale. 33 dólares el Woody, ¿eh? Igual, ojo, porque acá todos los precios vos ves, por ejemplo, si este todo vale 33 dólares, pero no. Hay que agregar el tax. Después cuando vos estás en la caja te agregan uno o dos dólares más, como los impuestos. Ah, el impuesto, claro. Sí, y bueno, ¿y este cuánto está también? Porque a mí me gusta este. ¿Vos la Gear? ¿Vos la Gear? Escuchá. Me encanta, me encanta. José, el día que nos vivamos en una casa rodante, vamos a comprar uno de estos. Yo me voy a comprar uno de estos y vos te vas a comprar uno de estos o querés a Jessie. Ah, esta es la novia de Woody. Pero yo creo que este debe ser uno de los muñecos más vendidos. Yo creo que tenemos que tener un hijo, así tenemos la excusa para comprar estas cosas. Es genial, es genial. Si tenemos un hijo en Nueva York... Todo muy rápido, José, no nos da el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Nos tenemos que ir dentro de poco. Yo me voy a comprar esta para Navidad. ¿Para ser como un árbol? Me gusta, soy un árbol colgante, mirá. 25 dólares. ¿Cuánto? Como lo que tenía que pagar yo para la foto del gorila. Ahora te digo que el Woody ese no es caro. Mirá este muñequito que no sé ni quién es. No vimos. 20 dólares sale. Y es un muñeco chiquitito que ni siquiera... Es como un pato donal, pero bebé. No sé, ni lo conozco. Por ahí es un muñeco nuevo que... Pero está carísimo este. Por eso este está carísimo comparado con el Woody. Es que yo creo que Woody está barato. Nunca lo vi tan barato a Woody. Sí, se lo llevamos para Navidad para el árbolito a Woody. Fue hundido pero con Woody. No, 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 no. Todos pusieron plata y por algún motivo a mí no me pidió plata. Se ve que me vio cara de pobre, no sé. No me pidió un peso. Ojo que acá está King Kong y te va a pedir plata. Ay, sí, no, no. Más para otro lado. Pero le pidió plata a todos menos a mí y al nene le dieron 10 dólares. Ah, al nene le dieron plata. Al nene le dieron 10 dólares y le dijeron que era por Navidad. Pero no entendía, o sea, me quedé ahí parada. Se me congeló la nariz, las manos y no entendí nada. Yo en un momento pensé que iban a saltar arriba tuyo. Yo también pensé lo mismo, pero no sucedió. Estuve ahí parada literal congelándome los huesos. Bueno, participaste de un acto... Y todos nos mirábamos, ¿viste? Como diciendo, che, ¿y qué onda va a pasar algo acá? El que puso 20 dólares lo recagaron porque no pasó nada. Tuvimos que poner 20 dólares nada más. Puso 20 dólares para nada. Muchas gracias. Gracias. Wow, mirá el pedazo de pizza que nos compramos. ¿Cuánto sale esto para vos? Bueno, yo ya lo sé. Sí, dijimos, vamos a aprovechar este descuento. 99 centavos de dólar cada pizza, un dolarito. No, aparte, mirá la porción lo que es. Cada porción, y la porción, claro, es muy grande. Es como dos porciones de pizza serían para nosotros. Ahora, lo que está vendiendo este local es una barbaridad. Sí, sí, la cantidad de gente... Es un local tan chiquito, pero no sabés la cantidad de pizza que está vendiendo. Yo le voy a entrar. A ver, pero vale, no contás. Oh, oh. Le va a gustar. ¿Sí? Es muy rica, es... Mirá, se dobla toda la pizza. Mirá el juguito que tiene, mirá. ¡Uy, aceite! Eso, felicidad. Hablame de felicidad. Qué mejor que comerse una porción de pizza en el Times Square. Este lugar es una joyita, la verdad. Mirá acá, en este lugar la pizza vale 15 dólares. Nosotros por 2 dólares almorzamos. Igual, me gustaría hacer una aclaración y nosotros no siempre comemos así. Por ejemplo, ahora estamos comiendo pura harina. No solemos comer así siempre. Pero ahora, como estamos acá en Nueva York, queremos probar las comidas nuevas. Y es tan rica la harina. Es tan rica la pizza. Son tan ricos los fideos. Sí, pero a mí también. Yo tengo la necesidad después de, por ejemplo, un día así como el de hoy, de comer verdura. Porque realmente siento como que no es muy saludable lo que estamos comiendo. Mirá, mirá esta porción de la pizza, ¿eh? Se ve muy buena. Sí, sí. Pero mirá, ahí una porción vale 8 dólares. Ah, claro, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay! Amigos, lo que tengo a mis espaldas no solo es uno de los lugares más decorados de Navidad que tiene acá en Nueva York, sino que también es una tienda que tiene aproximadamente 11 pisos. No sé si 8 o 11 pisos, pero son muchos pisos. Es como un shopping y ocupa una cuadra entera. Una manzana. Una manzana entera tiene este lugar. Se llama Macy's. Está todo decorado de Navidad, ¿no? Que lo hace más atractivo aún. Obviamente es un lugar que podés estar un día entero para recorrerlo. Miren la cantidad de pisos que hay para arriba. Esta es la avenida 6, ¿no? Sí, la 6 es la que está ahí. Y la otra es la quinta avenida, pero donde está la moda, donde está Louis Vuitton, donde está la papa. Donde están todas esas marcas que podés dejar un riñón para comprarte algo. Pero bueno, vamos a chusmearlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Te escuchás hablando español? Sí. Ah, buenísimo. Gracias, de Cuba. ¿De dónde sos? De Chile. Ah, mirá qué bien. De ustedes, de Argentina. De Argentina. ¿De usted, Brasil? No, no, de Argentina, de Argentina. No, no, de Argentina, de Argentina, de Argentina. Una mezcla, claro. No, medio rara la cosa. ¿Hace mucho vendés acá? Sí, yo 25, 26 años. Ah, mirá. 25. Mirá. ¿Y cómo te va? Te va a Brasil. Ah, bueno. Qué bueno. Sí, 27 años, lo mismo. Es sobrevivo. Bien, bueno. Te felicito. ¿Y a solo o estás con tu familia? Yo es que mi familia cuando tenía un año y tres años. Ah, bueno. Y a la esposa. Bueno, re bien. Nosotros vamos a querer probar las pinos. ¿Qué es pinos? ¿Almendra? Agarra piñada. Agarra piñada, el maní. Agarra piñada. Quiero de estas. Coco, almendra. Ah. Eh, semillas de caju. Yo quiero estas. Bueno, estas, pinos. Cuatro quiero. Sí, las vamos a... ¿Cuánto venden? Una bolsita de dos dólares, el pinos. Una bolsita de dos dólares. Bueno, dame una bolsita de pinos y una bolsita de almendra. Cinco dólares. Qué loco encontrar a alguien de Chile acá. Qué lindo escuchar la tonada chilena. Me encanta la tonada chilena. ¿La tonada? Sí. Viva Chile, mi bandera. Chile no quiero, chileno yo soy. Muy bien, qué lindo. Qué grande nuestro amigo chileno. Sí, un genio. Qué lindo escuchar esa tonada. Me encanta. Está bueno cuando estás afuera. Es decir, cuando estás en un lugar donde hablan inglés, escuchar español es como que sentís un poquito más cerca. Sí, sí. Y me nos dio esto y... Está calentito. Está calentito. Lo estoy agarrando para que me caliente las manos. Porque está jodido este frío. ¿Vos me sumás a mí con esto? No. Mirá esto. Qué facha esas orejeras, eh. Sí, pero me está calentando las orejas mal. Claro, porque las tenías muy descubiertas. A mí me hace acordar, viste cuando vas a la plaza, que tenés la garrapiñada. Mirá qué rica que está. Va. Y van calentitas. Mmm, van calentitas, José. En Argentina la envuelven en un papel de plástico. Es verdad. Ahora es como un papel manteca. Bueno, amigos, estamos en la librería pública de Nueva York. Hay una película muy famosa que se hizo acá, que es El Día Después de Mañana. Muy conocida. Donde se congela todo Nueva York. Viene una ola, hay un desastre tremendo. Y todos van acá adentro a refugiarse, ¿no? Se quedan acá y queman libros. Porque hay una tormenta muy, pero muy fuerte. Hay muchas películas apocalípticas de Nueva York. Sí, es que es un lugar que si pasa algo apocalíptico, es un lugar como que se rompe todo, ¿no? Porque imagínate, vos estás acá y pasa algo feo. No me quiero imaginar eso. Bueno, no, no te imagines eso. Vamos adentro a ver qué onda. Sí, dale. Sacando la comida, todas las actividades que estamos haciendo el día de hoy son gratuitas. Sí, son todas gratis. Es caminar por la ciudad, por el centro. Claro, y terminás conociendo un montón de lugares. Me encanta porque viene gente también a sacarse fotos. Me quedé atrás, me quedé atrás. Sorry. Kiss me. Ay, me quedé atrás. Ay, me entré con la chica. Me metí con la chica sin querer. Lo retaron porque no mostró lo que tenía ahí adentro. Hice todo mal, me metí dentro de la puertita con una chica. Todo mal hice. Amor, ¿viste que hay gente que viene acá a hacerse sesión de fotos? Es tremendo, sí, 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 se lo vi. Yo quiero que nos hagamos una sesión. Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Lo viste cómo estaba esa chica? Yo ni cagaba. Es priva así con eso como tenía. Obviamente no me voy a poner ese vestido rojo. Este que tenemos acá a nuestras espaldas es el edificio de Christian Dior y hace un espectáculo de luces para Navidad. Toda la gente se amontona ahí para verlo. Es sonido y música al mismo tiempo. Qué ciudad esta, ¿no? Tenés todo al mismo tiempo. Una ambulancia que pasa, la gente que se amontona para ver un espectáculo de Christian Dior, los colectivos que pasan, el tráfico. Es toda una ciudad tremenda. Donde estamos ahora es la quinta avenida. Esto sí que es un quilombo, amigos. Acá debe ser la calle más transitada, más caminada del mundo. La quinta avenida de Nueva York. Y con este fondo les quiero decir que si no están suscritos al canal, que lo hagan porque es completamente gratis. Y así no se pierden ningún video porque tenemos pensado hacer varios videos en Nueva York. Obviamente que con este video no va a ser suficiente. Así que suscríbete que te esperamos para que te sumes a esta hermosa comunidad. Fer, camina un poquito más. Que acá, a tu izquierda, vas a ver algo genial. ¡El arbolito! ¡Donde mi pobre angelito pide reencontrarse con su mamá! Sí, ahí. Es ahí, el de mi pobre angelito mira el arbolito y promete que se va a portar bien el año que viene y que se va a reencontrar. Y ahí se reencuentra, cuando se pierda en Nueva York, la 2. ¡Wow! Se volvió acá un cuento a este momento. A ver, camina un poquito más. Esto es fascinante, ¿eh? Y hasta dónde llegó Americano, a dónde llegó Fer Mugravi. Mirá lo que es ese árbol, Fer. Y lo peor... ¿Ese es el árbol que traen que es de verdad? Sí, ese árbol es de verdad. Es un pino de verdad. No es un pino de mentira. El Rockefeller Center. Abajo del Rockefeller está la pista de patinaje de hielo, pero todavía no está lista. Va a haber que esperar para poder venir a utilizarla. La están como preparando. Sí, yo creo que la están preparando. Y acá hay gente que está esperando para esquiar o no? Ah, tenés razón, hay gente que con patines. Yo me animo, ¿eh? Yo me animo a esquiar acá, ¿eh? Pero hoy... No, hoy no. Hoy estoy cansado. No, pero obviamente, que se suscriban, que vamos a patinar en estos días. Mirá, encima le ponen luces, mirá que es esta pista. Bueno, el famoso árbol que está ahí atrás. ¿Vamos a ver una foto? Bueno, Fede, ¿sabes qué se hizo de noche? Vamos a Times Square de noche, porque ya me está iluminando la cara. Mirá, parece que tengo un sol en la cara. Parece que es de día. ¿Es de día? No, es de noche. Se hicieron las 6 de la tarde, ya es de noche acá. Se hace de noche muy temprano. ¿Vamos? ¿Las 5? No, son las 5 de la tarde. ¡Guau! Mirá. Mirá las luces, cómo univían la ciudad. Ahora, nunca se se termina la gente, siempre hay. Sí, pero hay mucha gente, pero a la vez es como que fluye todo el tiempo. No es que en ningún momento te quedás trabado por no poder avanzar. Al menos, en lo que fue el día de hoy, podemos notar que está como organizado el cabos de la agenda. Eso te va a estar tranquilizador. No, tú es tremendo. Para alguien, por ejemplo, como yo, que no le gusta tanta cantidad de gente fundada. Estamos en una parte del Times Square para la calle 7, en Broadway. Y acabas lo que puedes hacer es agarrar un papelito, escribiendo tu deseo para el año 2024. Es como un post-it. Y después, cuando se recibe el año, vuelan un montón de papeles por el aire, con el deseo de todas las personas que se sacaron acá, pidiendo su deseo. Y obviamente, es gratis. Así que, lo vamos a hacer también. Me gusta. Bueno, pues este video surgió mostrando un montón de cosas gratis, o sea, al alcance de todos, divertidas. Creo que si vos querés ahorrar en Nueva York, lo que tenés que hacer es no venir. Porque realmente es muy caro todo. Mirá qué finito que es el papel. Vamos a seguir. ¿Se cuenta el deseo o no se cuenta? Sí, no es como la velita de cumpleaños. Bueno, si me rompió el papel, me quedo sin ti. Bueno, mientras Fer está ahí escribiendo su deseo, toda la gente hace la cola. Acá hace la fila para poder poner su deseo en este post-it. Todos los ponen acá. Acá hay un montón de deseos de la gente. Y los que ya están escritos, ¿dónde van? ¿Es adentro? Sí. Bueno, acabo de pedir para el 2024 un millón de suscriptores. ¿Un millón de dólares? Un millón de dólares. Un millón de suscriptores a mi canal. No, pedí salud para mi familia y para mí. Y que ellos sean felices. Muy bien. Me gusta, me gusta. Adentro. Que se venga esa salud en el 2024. Lo pedí tuyo. En el 2024 salud. Ahí voy a pedir el mío. El mío no lo voy a contar. ¿No? No. Quiero que me pongan en comentarios a ver cuál piensan que va a ser el mío de ese. Para mí tiene algo que ver con Racing, amigos. Yo, sin duda, creo que el sueño de José va a tener algo que ver con Racing. Adentro. Bueno, que se cumpla tu sueño también. Bueno, se termina el día. Nos vamos para casa. Sí, la verdad es que la mejor manera de moverse en Nueva York es el transporte público. En subte, en tren. Es lo más barato y lo más rápido. Y miren cómo se paga. Lo más maravilloso es eso. Nosotros en el celular tenemos la tarjeta de crédito. Acercate a la tarjeta acá. Es buenísima. Ahí viene José. Y listo. Nosotros estamos parando en Brooklyn. Ahora, por eso tenemos que tomar un subte. Pero lo más raro es que vos tenés que tomar un subte. Nosotros la F. Pero en este lugar pasa la F y pasa la M. Tenés que estar bastante despierto porque te podés ir para el otro lado. Lo mismo ocurre en este lado. Ves pasa la D y pasa la B. Hombre, para mí lo más maravilloso del subte, ¿sabés qué es? ¿Qué es? Que de Manhattan a Brooklyn pasa por debajo del agua. De repente se te tapan los oídos, perdés la señal del celular. Y ahí sabés que estás pasando por debajo del agua. O sea, acá hay una infraestructura hecha para que el subte salga de repente a la tierra. Pase y pase por dentro del agua. La verdad que es increíble. No, 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 no. Pero va a haber muchos más videos de Nueva York que en el americano. Fui a pedo ya. Pero a pedo, este subte. ¿Fuiste vos? Ahí lo hablamos como a pedo. A pedo. Sí, no, pero a pedo con huevo. Como que alguien se ha hecho un huevo y se ha hecho un pedo. ¿No? Con ensalada, con vinagre. ¿No? Un pedo de ensalada rusa. Un pedo de ensalada rusa, espérame. Cortá, no pongas cebes, porque capaz la me está conmigo. Bueno, no como en este momento.